No hace ni falta intentar correr el humo que cubre el relato K haciendo hincapié en la ampliación de derechos. Un cliché gastado y falaz que ya no convence a nadie que tropieza con la realidad todos los días. Eso lo escribió Francisco Álvarez en un comunicado en el que apunta contra PAMI por su mal funcionamiento. Cita algunas historias particulares. Francisco, que es militante de Nuevo Espacio, uno de los nombres que suena para pelear la intendencia del año que viene. Está con nosotros Aleri. ¿Qué hace Francisco? Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo andás? Un gusto. Muchas gracias por el llamado. Muy duro el comunicado, la carta que hicieron llegar a los medios. ¿Me escuchás? Ahí se había cortado. Te decía que es muy duro el comunicado en el que apuntás a PAMI. Sí, a ver, uno intenta de esa forma reflejar lo que realmente escucha en el día a día, digamos, en este permanente contacto que uno va teniendo con distintos sectores de la sociedad y la problemática del adulto mayor, evidentemente, también está cruzada por el tema de las prestaciones que debe otorgar el PAMI y uno refleja en esos ejemplos que uno puso la realidad que está pasando la mayoría de los adultos mayores. Nada más que eso, puede sonar duro, sí, pero me parece que es parte de la cruda realidad que está viviendo ese sector. Vos lo que marcás desde el otro lado, o desde quien hoy es oficialismo a nivel nacional, se lo marcaba, o el piallismo lo marcaba, el mal funcionamiento de PAMI cuando la gestión era de Mauricio Macri y a tal punto tenían razón que yo creo que hubo un reconocimiento del propio cambiemos en aquel momento, incluso alguien que hoy no milita en el mismo espacio que vos, pero tiene un acuerdo político como Pablo Echandi que era concejal, que es concejal, pero lo era en aquel momento, lo reconocía. Vos lo que decís es, ¿no cambió nada PAMI y sigue funcionando igual que antes? Sí, eso es lo que uno percibe o lo que uno recibe también de la crítica del adulto mayor. Y esto, obviamente, como decías vos recién, sin ánimo de dejar de reconocer que en la gestión anterior hubo serias dificultades. Lo que sí uno observa es que en esta oportunidad, digamos, no existe ningún tipo de autocrítica de la actual gestión cuando en la, digamos, en la gestión nacional anterior se pregonaba y se realizaban movilizaciones que surgían hasta del propio municipio. Yo me acuerdo una área municipal en particular, la del adulto mayor, hacía movilizaciones, hacía el PAMI en forma permanente. En una situación casi te diría que similar a la cual está hoy, hoy no se escucha ninguna voz en relación a eso. Yo me pregunto, ¿dónde está, por ejemplo, el CAMAN, que es el Consejo Asesor Municipal de Adultos Mayores? ¿Funciona, no funciona? ¿Para qué está eso? ¿O directamente está sin funcionar? ¿Se canalizan las inquietudes? Porque esos ejemplos que yo puse en el escrito, después yo me fijé en el Facebook y realmente la gente también contaba, digamos, otras experiencias malas, digamos, vividas en relación al funcionamiento con el PAMI, lo cual corrobora esa percepción que uno había tenido. Yo digo eso, digamos, ¿no? A ver, y me parece que tenemos que estar mucho más allá de la coyuntura y también ver un poco al adulto mayor en otra dimensión, digamos, no solo en el tema de los remedios y la recreación. Yo creo que hay que pensar al adulto mayor en su integridad, a veces que hay que revalorizar ese sector. Hoy Sebastián es un sector que representa casi el 25% de la sociedad y con una expectativa de vida cada vez mayor, ese porcentaje va a ir creciendo. Entonces me parece que hay que darle otra dimensión, revalorizarlo de otra manera. Yo siempre digo cuando alguien se jubila, no se jubila de la vida, ¿no? Se jubila del trabajo. Y bueno, tiene mucho para aportar todavía al adulto mayor. Me parece que hay que tratarlo de otra manera. Francisco, buen día. Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mónica. Todavía muchas gracias. Te consulto sobre las irregularidades que ustedes pudieron detectar. ¿Se trata de demoras en los turnos o hay alguna cuestión más? No, básicamente lo que uno hace hincapié es la demora en los turnos. Sobre todo en cuestiones muy sensibles, temas cardíacos, por ejemplo. Un abuelo no puede... Un abuelo, perdón. Un adulto mayor, sea abuelo o no, no puede estar esperando. Es una franja de la sociedad que no puede estar esperando o tener la demora en una respuesta como la está teniendo hoy. Básicamente la queja mayor pasa por este tipo de falencias. Por la demora. ¿Y enviaron ustedes alguna nota al PAMI pidiendo información sobre el tema? ¿O lograron hablar con Anastasia Aramburo en este caso? No, no, no. Yo no he tenido contacto con ella, pero no tendría ningún inconveniente en sentarme a lograr. A ver, también este tipo de planteo uno lo hace como un disparador sin ánimo de ponerse a tirar piedra del otro lado. Porque, te reitero, yo reconozco que no es una problemática que nació ahora con esta gestión para nada. Una problemática que viene de arrastre, que no ha podido ser resuelta por la política en su conjunto. Y lejos de hacer un reproche sectorizado, me parece que tenemos que dar un salto cualitativo e intentar ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas. En esos casos puntuales que vos mencionás en la nota, bueno, incluso con nombres propios, que dice Olga tiene más de 70 años. ¿Qué pasó con ella, por ejemplo? Que necesitaba que la vean de la rodilla y vos decís que el turno era para dos meses. Pasa básicamente lo que yo explico ahí en la nota. La demanda que existe no es respondida con la premura que necesita cada uno de los casos. Por ahí un tema de rodilla, aunque sea doloroso, no tiene la urgencia como la que tiene un tema cardíaco. Depende para quién, Francisco, ¿no? Evidentemente está en juego la vida de la persona. Y realmente hay tratos también que son, casi que te diría yo, que rayando con lo discriminatorio. Porque evidentemente si alguien tiene las posibilidades económicas, el turno aparece casi en forma inmediata para el mismo día o para el otro día. Pero, ¿cómo es eso? Si tiene las posibilidades, porque, a ver, yo lo que entendí es que si vos vas a un privado vas y te atendés. ¿Vos qué es lo que querés decir con eso? Que el propio PAMI te atiende, no entiendo eso, ¿cómo es? No, no, vos vas, depende de la obra social que tengas. Ah, sí, claro. Y la velocidad con la que serás atendido o no serás atendido. Eso es, básicamente. Pero vos querés decir que el mismo médico, Francisco, es buena y tenés muchísimas más facilidades que este tipo de obras sociales. El mismo médico que atiende por PAMI, atiende por OSDE, pongamos. Entonces, ese médico, si yo voy por OSDE me atiende mañana, si voy por PAMI me atiende en un par de meses. Lamentablemente, sí. Sí, 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 sí. Y ahí no habría que... Porque es un problema, es un problema también más profundo todavía. Es un problema más profundo. Pero pasa eso, pasa eso. Me pasó a mí estando en una clínica o un efector, digamos, privado. Me pasó a mí escucharlo delante mío. Ahora, ¿no debería, digamos, qué falla? ¿Hay un órgano de control de PAMI? ¿El convenio que se hace? No sé, el médico puede decir, bueno, yo tengo tantas cápitas o le destino tal día a atender a pacientes de PAMI y necesito más días para atender PAMI, si querés que los atienda más rápido. Si no, ¿le tengo que dar un turno a dos meses? Evidentemente es un tema, para mí, que se circunscribe a lo económico. Pero resolviendo la parte económica seguramente las cosas se agilizarían un montón. Estimo yo que el principal problema pasa por ahí. Ahora, ¿qué hay? ¿Un cuello de botella? Porque pienso, ponele, a mí me duele la rodilla hoy. Vos me atendés dentro de dos meses y al que le empezó a hablar dentro de dos meses lo van a atender dentro de cuatro o en algún momento va a colapsar ese... Y yo creo que tiende a colapsar, yo creo que tiende a colapsar, yo creo que las demandas se van incrementando y si la respuesta no va siendo cada vez más ágil, como en todos los órdenes de la vida, las cosas se van a ir acumulando y el problema va siendo cada vez mayor. Ahora, te hago una pregunta que por ahí no es del todo justo que te la haga vos, que sos militante incluso de una agrupación local, pero pertenecés a Juntos por el Cambio. Y yo escuchaba incluso una reflexión del expresidente Mauricio Macri, o en realidad allegados a Mauricio Macri, que sostienen que el cambio real es el de Patricia Bullrich. Ya una cuestión más interna de Juntos por el Cambio, donde se disputa en el poder en la esfera nacional la reta con Patricia Bullrich y algún otro candidato que pueda llegar el propio Macri, ¿no? Pero como Macri respaldando a una parte. Yo pensaba mientras te escuchaba, y coincido con vos, lógicamente, y veo las historias y digo, bueno, si a veces haces bien en ponerle el nombre, porque si no parece como que son números y en realidad son personas que, si te duele la rodilla es urgente. Tenés 70 años y no podés caminar es muy urgente. Ahora, ¿por qué alguien que nos está escuchando debería pensar que realmente puede haber un cambio con quien ya gobernó hace 4 años y falló y hizo las cosas mal y PAMI funcionaba mal? ¿Por qué deberíamos pensar los ciudadanos que la alternativa el año que viene o para que se solucionen este tipo de cuestiones son los mismos que ya fracasaron, digamos? Mirá, yo, a ver, primero que estoy muy abocado a lo local, creo que desde lo local se puede tener intervención en cuestiones que aparecen en principio o en un primer momento como alejadas de una gestión municipal. Creo que se puede tener injerencia en el funcionamiento de organismos nacionales. Y sí entiendo que, yo espero que lo que venga, y así siempre uno tiene ese espíritu optimista, espero que lo que venga, aunque sea, digamos, parte de lo que ya pasó, venga con una mejor forma de gestionar la cosa pública. A ver, yo apuesto a la evolución, al desarrollo, al reconocimiento de los errores. Yo creo que hay que tomar lo que se hizo bien pero también reconocer las cosas que se han hecho mal para intentar corregirlas. Y me parece que siempre hay oportunidad para corregir los errores y tratar de exponerle a la sociedad o poner arriba de la mesa una propuesta que sea superadora. Siempre reconociendo los errores del pasado, de los cuales se aprende un montón, digamos. Uno tiene que estar dispuesto permanentemente a escuchar la crítica porque es la única forma que uno tiene para crecer y para corregir las cosas que se han hecho mal. Es lo que tengo para decirte en ese sentido. Aprovecho el contacto con vos, hoy cuando anunciamos la entrevista que íbamos a hacer ahora, yo recordaba un acuerdo, una foto incluso, que los mostró juntos a vos, a Osvaldo Fernández, Pablo Echandi y a Diego Znaola. Y mi pregunta iba hoy, te la hago a vos ahora, es de qué manera van a definirlo. No sé si con el correr del tiempo lograron por ahí aclarar esta cuestión porque es como que de ustedes cuatro saldría un precandidato a intendente por Juntos por el Cambio. Sebastián, eso lo va a decir el tiempo. Cada uno va a estar trabajando por su lado, más allá de que nosotros tenemos contacto y hacemos un trabajo en conjunto, pero evidentemente el tiempo va a decir quién está en mejores condiciones, quién es el que está en una mejor posición para ofrecerle una propuesta a los vecinos de Bulehuachú. Y si no nos ponemos de acuerdo a nosotros, darán los pasos. Si no está en más pasos, deberemos ponernos de acuerdo de alguna manera, pero el tiempo dirá, digamos, todavía hay un trecho largo por recorrer, a uno le cuesta un montón por ahí hablar de precandidatura, en momentos en los cuales la gran parte de la sociedad la está pasando muy mal, pero evidentemente el próximo año va a haber elecciones y se prepara eso. Ya verá, veremos cómo lo vamos a resolver, creo que somos todos gente de bien y bien intencionada, así que no veo que vaya a haber mayor inconveniente eventualmente para llegar a los acuerdos necesarios. Parece increíble, pero tal vez solo falten seis meses para las elecciones, y vos decías, si hay paso, y haces bien en la reflexión, porque todavía no se sabe qué va a pasar. Es difícil también, ¿no? Pensar en que no se sabe si va a haber paso, si no va a haber paso, si las elecciones son en abril, si van a ser en agosto, cambia todo. Sí, sí, uno se está manejando casi te diría en la tiniebla, en todo ese aspecto, digamos. A ver, no sabemos si se desdoblan y no sabemos si hay paso o no. Entonces, cambian muchísimo los escenarios en uno u otro sentido, sí. Pero bueno, uno tiene que enfocarse en la realidad local, en lo que quiere hacer, en la propuesta que quiere presentarle a la sociedad, y hacer todo en cuanto dependa de uno, en lo que depende de los demás, en este caso una decisión del gobernador o de las legislaturas. Uno no tiene mucho para hacer, salvo prepararse para el, uno le llama peor de los escenarios, que sería un adelantamiento de las elecciones y una inexistencia de las PASO, donde obviamente vamos a tener que llegar a acuerdos entre nosotros. Francisco, un abrazo, gracias. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Francisco Álvarez, hombre de nuevo espacio, uno imagina que el futuro, por lo menos en su intención, está a ser precandidato a intendente de Guaribaychú, después habrá que ver cómo define ese cuarteto, ese póker de nombres que tiene Juntos por el Cambio, que ya los venimos mencionando, cómo sale de ahí, da la sensación un rival en una interna con Davico, imagina uno, ¿no? Sí, 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 una interna que va a ser nutrir, dice si hay paso, si hay paso porque todavía no sabemos si va a haber. El gobierno en las últimas horas... Lo despejó un poco. Sí, ha dicho que por lo menos hay que ver, digamos, qué gobierno, qué parte del gobierno. Bueno, nosotros intentamos, mientras hablábamos con Francisco, intentamos por vez número 500 hablar con... Sí, Anastasia. No, con Víctor Hugo, la vida. Pero está en una reunión en el centro de día. A mí lo que me parece increíble, lo insisto, ya alguien le va a contar seguramente a Víctor Hugo, Fer ya se lo propuso igual, para cuando él quiera. Cuando se le haga un huequito en la agenda de reuniones, acá estamos nosotros para hablar con él, como lo hicimos cada vez que nos pedía venir cuando gobernaba Mauricio Macri. ¿Cuántas veces entrevistamos a Víctor Hugo en la gestión de Mauricio Macri? Un montón. Cada vez que había una marcha, Víctor Hugo venía. Las marchas del CAMAM eran mensuales. Claro, Víctor Hugo venía, contaba la marcha, él o abuelos, no sé qué habrá sido de la vida de los abuelos que venían con Víctor Hugo, porque por ahí, no sé, por ahí para ellos también se solucionó, o están tan enojados como en aquel momento. Lo que sí resulta increíble es que haya denuncias del funcionamiento de PAMI, y que los mismos que organizaban las movilizaciones, y que nosotros, nosotros no, el mismo Juntos por el Cambio decía, sí, está funcionando mal, PAMI. Yo creo que, no sé si en alguna marcha no llegó a participar algún concejal de Juntos por el Cambio, pero sí, lo que estoy seguro es que tanto Echandi como en aquel momento Micaela Rodríguez y Araceli Traba, decían, sí, la verdad que funciona mal. Sí. Funciona mal. Bueno, ¿qué pasó con aquellos que, con toda la razón, decían, esto es un desastre? Insisto, o es mentira lo que dice Francisco Álvarez y lo que dicen, no sé, los abuelos que no han tenido el servicio, que aseguran no haber tenido, que le dan los turnos a donos, porque era lo mismo, nosotros hacíamos la nota acá y decían, no, me acuerdo el nombre del abuelo que vino, que creo con un problema de rodillas, que se sentó acá como pudo, pobre abuelo, porque realmente no tenía la posibilidad de caminar bien del dolor, y decían, hace dos meses que estoy esperando el turno. Lo mismo. Sí. Bueno, y lo mismo que pasa con el área del adulto mayor, que no habla, bueno, también lo mismo está pasando con PAMI. La última vez que había consultado a Anastasia Aramburu fue por el tema de los oftalmólogos, este planteo que habían hecho desde los concejales de Juntos por el Cambio, sin obtener respuesta, es decir, bueno, no quisieron salir a hablar. En esta oportunidad volví a consultar a Anastasia Aramburu, que hoy está a cargo del PAMI Hualeguaychú. Lo que me dice es que no va a salir hasta que la gente de comunicación de PAMI lo considere necesario, esto es lo que explica ella, y le consulto quién está a cargo del área de comunicación de PAMI, con quién puedo hablar, y le pregunto también si ella no puede decidir si considera hablar, salir a hablar. Digo, es una funcionaria que puede tomar sus propias decisiones, bueno, ya no me contesta directamente, no responde a esos cuestionamientos, así que tampoco va a salir a hablar en esta oportunidad Anastasia Aramburu, como no lo hace prácticamente nunca, lamentablemente, porque siempre está bueno poder escuchar ambas partes. Y si ellos dicen, por ejemplo, hay demoras, por ahí ella nos puede explicar, no, mirá, las demoras son absolutamente lógicas, digo, por cantidad de cápitas, cada médico puede llegar a atender X cantidad de personas por semana, la demora es de 15 días, es de 20, no es de 3 meses, como dicen. Bueno, la respuesta, digamos, la posibilidad para que respondan está abierta, pero bueno, deciden no hacerlo. Sí, estaba, bueno, después lo voy a buscar, por ejemplo, un título del diario argentino que dice, Víctor Hugo Lapido, naturalizamos el maltrato a los jubilados, pero eso es de la gestión anterior, no hay de ahora. Bueno, después lo voy a buscar porque, nada, nos cansamos de hacer nota acá, ¿cuántas veces? Ahora no logramos que atienda el teléfono, ¿no? No logramos, no por falencia de Fer, que lo has llamado, ¿cuántas veces, Fer? Mil, todo el tiempo. Porque realmente nos interesa, vamos a ser alguien que está muy empapado en el tema, porque se movilizó durante 4 años, reclamó durante 4 años, bueno, queremos saber qué piensa ahora. Mira, no sé, ¿entrevistamos a Lapido en estos 3 años? ¿Dijo alguna vez algo de PAMI, Lapido, o no? ¿En 3 años? Que ha estado siempre reunido. ¿Dormirá, Lapido? Porque por ahí se la pasa a reuniones. Tal vez es lo único que... Porque cada vez que lo llamamos, tenemos una puntería, tipo se reúne en el horario, ¿viste? Organiza una reunión y le dice, ¿qué hace? Nos reunimos cuando en el horario del día es de cero, decir Lapido. Yo a Anastasia me la cruzo en todas las marchas feministas, ahí sí... Sí, nosotros con Anastasia sí hemos logrado hablar. Sí, sí, pero no cuando hay un problema, digo, dar una entrevista, por supuesto, aparte también es su función, hablar y explicarle a la ciudadanía en lo que están trabajando todos los funcionarios, los de un partido y los de otro. Me parece que cuando surge un problema, lo mínimo que debería ser uno es salir a explicar a ver qué es lo que pasa. Bueno, acá hay mil notas. Camago anunció una nueva marcha, entre las faltas de respuestas anuncian una nueva movilización. Bueno, hay un montón de notas. Después la voy a buscar bien, debería haberlo hecho antes para cerrar el tema, pero dice, por ejemplo, el 5 de julio de 2019, ya final de la gestión Macri, hay una foto en la que está Víctor Hugo Lapido con un par de abuelos. Dice, ante la falta de respuestas de PAMI, el CAMAM anuncia una nueva marcha, va a ser el jueves 25 de julio a las 10, se van a movilizar desde 25 de Rocamora hasta la puerta de la Agencia de la Obra Social. En conferencia de prensa esta mañana, el Consejo Asesor Municipal del Adulto Mayor anunció la quinta marcha del dolor. Se ve que ahora ya no duele más. Bueno, dice que la justicia le dio la espalda al reclamo de PAMI, 8 de octubre, hay otra, hay un montón realmente. Pero después ya no aparece más. No, no, es tremenda la cantidad de notas. Yo estoy viendo otras de octubre también, 2018, 2019, tras el anuncio de PAMI desde CAMAM, confirman por ahora la marcha se hace. Por ahí el municipio lo puede disolver. No sé, está en un hogar de día, ¿no? ¿Qué más tenía el CAMAMI, la cancha de básquet para los abuelos? No sé. No pudimos hablar. ¿Cómo? Marcos, ¿me pasaste? Una nota de diario en el argentino. Dice que hemos naturalizado el maltrato a los jubilados, el titular del área de la tercera edad volvió a manifestar su indignación por la falta de interés que pareciera respecto a la situación de los 14.000 afiliados de PAMI. Como sabemos, jubilados y pensionados que dependen de PAMI siguen padeciendo la imposibilidad. Bueno, todo esto que es cierto, no es que Lapido mentía en la gestión anterior. Todo lo que reclamaba tenía razón. Era un desastre para mí. Insisto en esto, y no con Francisco, porque Francisco es alguien que pertenece a una agrupación local. Pero cuando escuchamos que quien puede solucionarlo es quien no lo solucionó, digo, hay que abrir los ojos. Ahora, ahora pareciera como que desaparecieron todos los problemas. O sea, se ve que la naturalización del maltrato a los jubilados que tanto perturbaba a señor Reunión Lapido, bueno, hoy no lo perturba más.